Lo haces todo mal Soy David Huerga y hoy os quería hablar de cuando la gente utiliza esas cuatro palabras de forma muy a la ligera y son lo haces todo mal ¿De verdad piensas que lo haces todo mal? Es verdad que a veces parece que cada cosa que haces estás metiendo la pata y te sale todo fatal pero de ahí hacer todo mal Si lo haces tan mal, mira tus amigos, tus relaciones, las actividades que haces, cómo te va y eso, haciéndolo todo mal, vamos, que si lo hicieras mejor serías Dios, el mundo sería tuyo Y es por eso que os animo a que cada vez que os digan lo hacéis todo mal, digáis ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque si tengo la vida que tengo haciéndolo todo mal lo que puedo tener, si lo hago todo bien o todo medianamente Y cuando os digan esto, buscad en qué mejorar, cómo mejorar Buscad libros, cursos, material, gente que os ayude y os inspire a mejorar en cada parte Ya que si lo hacéis todo mal, tenéis un mundo para mejorar Todo, o sea, tenéis todo que aprender Y eso no es malo, a veces la gente parece que lo hace con resentimiento y te lo dice para herirte Y si bien es cierto que a lo mejor te lo hace para herirte porque en ese momento se encuentra mal consigo misma o respecto a ti Debería daros energía cada vez que os digan Lo haces todo mal Es en plan, gracias, gracias, estaba deseando que me lo dijeras Porque ahora podré mejorar, podré buscar He quedado cuarto este año y lo hago todo mal Para el año voy a quedar primero porque con que mejoro un poquito voy a pasar por encima de todos Así que nada, os animo a mejorar siempre A ser proactivos Y no enfadaros con la gente aunque os digan que lo hacéis todo mal Porque en realidad os están haciendo un regalo Aunque ni nosotros mismos a veces lo sabemos Soy David Huerga Y puedes seguirme en DavidHuerga.com O suscribirte al canal de Youtube Un saludo